Este miércoles 15 de marzo se conoció el fixture de la selección peruana en las eliminatorias al Mundial 2026. Asimismo, la noticia de que el estadio de universitario podrá ser utilizado como sede para los duelos donde jugará nuestra bicolor. Según el periodista Gustavo Peralta, el estadio de universitario de deportes será utilizado por la bicolor. El estadio monumental U-Marathon será utilizado por la selección peruana en las eliminatorias Norteamérica 2026. ¿Perú vs Brasil en el monumental? Muy seguro que sí. El último partido del año en el nacional es el de mañana entre Cristal vs Huracán. Luego el estadio entrará en una serie de refacciones y principalmente en la cancha que se va a convertir en el campo híbrido por el Mundial Sub-17. Aclarar que el nacional es el estadio principal, pero al menos un par de partidos irán al coloso de ate por taquilla, dijo el comunicador en su cuenta de Twitter. Hugo Ibarra, director técnico de Boca Juniors, fue evacuado de urgencia a una clínica de Buenos Aires antes del inicio de la práctica de la escuadra argentina. El director técnico acudió al centro de entrenamiento del Ceneice pasada las 7 y 30 de la mañana, avisó que sufría un dolor de cabeza que también presentó durante la noche y los médicos del club le dieron un analgésico. 15 minutos antes del inicio de los trabajos de campo, al estratega de Luis Advíncula le empezó a sangrar la nariz, situación que causó preocupación en los integrantes del departamento médico de la institución. Tras una revisión, se decidió llevar a Hugo Ibarra, a una clínica, donde está en observación y viene siendo sometido a exámenes médicos. De acuerdo con ESPN y sin un pronunciamiento oficial por parte de Boca Juniors, el director técnico de Boca Juniors se encuentra fuera de peligro y los médicos creen que los síntomas pueden estar relacionados a la presión arterial.